En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús, que ilumina nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús dijo a sus discípulos, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos quedaron muy apenados. Al llegar a Cafarnaún, los cobradores de impuestos del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, el maestro de ustedes no paga el impuesto. Sí lo paga, respondió. Cuando Pedro llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿Qué te parece Simón? ¿De quiénes perciben el impuesto y las tasas los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y como Pedro respondió, de los extraños, Jesús le dijo, eso quiere decir que los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, ve al lago, echa el anzuelo, toma el primer pez que salga y ábrele la boca. Encontrarás en ella una moneda de plata, tómala y paga por mí y por ti. Hemos de cumplir, los cristianos, todas las responsabilidades ciudadanas, también en materia tributaria, en materia de justicia, en materia de equidad. Hemos de hacerlo movido por un anhelo del cual ni siquiera Cristo se eximió. No estamos exentos de las responsabilidades de este mundo, porque también somos, como el hijo del hombre, hijos de esta sociedad chilena que tanto requiere de justicia y equidad. Por eso, para no escandalizar a nadie, hemos de responder con la generosidad y la prontitud requerida en el orden de la justicia temporal, como lo hacemos también en el mantenimiento de la casa de Dios que es nuestra familia prolongada. A este Dios que es justo, que nos invita también a practicar esa justicia legal, aún en el orden de lo material, a él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga a aquel que fuente de toda justicia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.